La Glymouth Opera Cup es una competencia de canto para encontrar los nuevos talentos. Forma parte de la pasión de Glymouth para asegurar el futuro de la ópera, creando un escenario internacional, multicultural y muy diverso. Cuando te presentas en Glymouth no puedes evitar pensar en todas las carreras fantásticas que iniciaron acá. Es una familia maravillosa que acoge, nutre y celebra los jóvenes talentos sin importar de dónde vengan. ¿Tendrás este talento? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Gracias!